¿Puedes adivinar qué color son estas sandillas? El día de hoy le traemos una rareza y nos encontramos aquí con el gran Mateo. ¿Qué colores son estas sandillas, Mateo? Amarillos. ¿Amarillo? Verde. ¿Verde? Verde. Muy bien. Mateo nos dice que son amarillo y muy verde. Tiene mucha razón, son amarillo y verde por fuera. ¿Y por dentro qué color son? Ahí está la duda con Mateo, que tampoco sabe qué color son. Amigos, entonces vamos a ver qué color son estas sandillas por dentro. Entonces, amigos, vamos a partir primero. Vamos a elegir que Mateo elija cuál partimos primero. A ver, ¿cuál partimos primero? Esta. Ya, la sandilla amarilla. Entonces vamos a partir la sandilla amarilla. A ver qué color es para esto. Vamos a encerrarle un cuchillo y vamos a partirla. Ahí estamos partiendo. Vamos a partirlo. Y vamos a enseñar qué color de sandilla es. Rojo. Rojo. Imagínense, amigos, una sandilla roja. Miren, amigos, es una sandilla roja que por fuera es amarillo. Y miren esta peculiaridad de esta sandilla. Es que no tiene pepas negras. Trae algunas pepas blancas nada más, pero esas pepas son infértiles. Entonces, este es producto de una variedad híbrida. Y por eso nuestra sandilla es roja. Amarillo por fuera y rojo por dentro. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos acá ya nosotros una sandilla. Una. Ahora nos toca la otra sandilla. La sandilla verde. La sandilla verde. Muy bien. Vamos a cortar la sandilla verde para probar. ¿Igual? Rojo igual. ¿Rojo igual? Mateo nos dice que es rojo igual. No, no, no. Se está retractando. Se está retractando. Y es amarillo. Miren, la sandilla amarilla. Hemos conseguido unas sandillas amarillas. Vamos a ver si guardamos igual las semillas, pero posiblemente también sea un híbrido. Así que hemos conseguido sandillas amarillas. Pero es excepción y nos ha salido una sandilla amarilla. Es una nueva variedad de sandillas que está en el mercado, acá en Trujillo. Y queríamos mostrarles a ustedes, ¿no? Vamos a probar. Yo no. Yo he traído mi cuchara. Mateo no le gusta mucho la sandilla, así que no va a probar. Vamos a probar la sandilla. ¿Qué color? Amarillo. Amarillo. A ver. Rico. Dulce. Y jugoso. Vamos a probar la sandilla. Rojo. Roja. Muy bien. Miren, amigos. Sandilla roja. Más rica está la amarilla. Hasta pareciera como que le falta un poco de agua. Bien. Bien, amigos. Entonces, si la zapariza por fuera nos están engañando. Miren por dentro. Tenemos esta curiosidad de sandillas que hemos podido conseguir para ustedes. Ya sabes, suscríbete, dale like, comparte con los amigos. Dale like. Dale like. Dale like. Muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.